Premium Latin Music Macorix, rum premium desde 1899 Orange, el doble está por todos lados Pinturas Tropical, mucho más que pinturas Buchanan's Deluxe, el whisky 12 años Vallas Sarmiento, publicidad exterior Antena Latina, estamos contigo, estamos en ti Y el Club de Lectores del Destin Diario presentan Música El 14 de junio de 1971 Un joven de Tennessee, Estados Unidos Llamado Isaac Tigrett Fundó en Londres junto a su amigo Peter Martin La primera cadena de restaurantes de la historia La llamaron Hard Rock Café El restaurante combina música Objetos relacionados con el rock y cocina americana El concepto de Café Museo fue tan exitoso Que muy pronto comenzó a expandirse por todo el mundo En la actualidad existen más de 175 locales en 55 países No fue sino hasta 2004 que un austríaco llamado Peter Gauster se le ocurrió que Santo Domingo debía tener su propio templo de la música Y en la zona colonial abrió Hard Rock Café Santo Domingo Desde 2005 se han presentado numerosos grupos musicales nacionales e internacionales de todos los géneros Pero en 2009 un artista dominicano consiguió establecer récord de asistencia en el lugar Su nombre, Wasson Brasoban Luego de 7 conciertos a casa llena Fue nombrado el rey de Hard Rock Café Santo Domingo Más de 10.000 personas son testigos de su legado Unplugged Wasson en concierto El reencuentro Único Único 2 Amor y fiesta, love and party Amor y fiesta a petición Son los títulos de sus 7 conciertos Un rey que canta con el alma Sin corona Sin Chanel Sin una prenda de cartier Un rey cuya reina le cambió la vida en un solo día Y esta noche confirmará Porque el nombre de este concierto es Wasson El Rey ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias!